Wow, sí, sí, demasiado emocionante. Es rico. Suelte a Dios que todavía no sufro de corazón. Porque cualquiera le da un pato a tú y fácilmente cae. Yo como una gallita. Ya lo sabe. Ari, tú vas a tocar con Dios, vas a tocar tú. Bueno, un artista hecho de los pies a la cabeza, aunque un acordeón siempre lo tiene en el pecho. En esta fiesta de cumpleaños, él se convierte en un animador presentador para presentar el grupo de guira, tambor y acordeón que eligió para este gran fiestón. Francis, la antigua. Bueno, le quiero dar las gracias a todos ustedes, a mi novia María, a toda mi familia, a esta agrupación completa, Santos, tambor, a todos los muchachos, Robin, Bajo. ¿Cómo es el nombre de Flaquito? Freuli, Freuli. Yo lo dije Flaquito, la güira. A toda la agrupación, estos muchachos siempre me acompañan a mí, pertenecen a la agrupación de hermanos Jason Humann. Pero esto es una agrupación de músico estrella, por eso siempre lo busco a ellos, porque es una de las mejores agrupaciones que hay en el momento. Y mi hermano Daniel Aria, tenía más de, ¿cuántos años que tú no tocabas acordeón? Tres años, estamos en febrero, en marzo. ¿Tres años? Sí, fue en enero 20. También tenía tres años que no tocaba el acordeón, porque solamente se dedica nada más a lo que cantar. Pero yo no sé, parece que Dios hizo un milagro hoy. Pero ese es uno de los artistas, de la música típica, que tiene más futuro, un futuro grande en lo que es la música. Una persona que nació con un swing natural. A Daniel le esperan muchas cosas buenas en el acordeón. Y no en el acordeón, sino como un artista, porque ya ahí no toca acordeón. Hoy aquí parece que hizo un milagro, y Daniel está tocando el acordeón con ustedes. Mambo Trueno, mi hermano, Daniel Aria. ¡Adiós! 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 Yo salí de nada, aunque para la entrada Yo salí de nada, aunque para la entrada Ay que perro de comida, me voy a llevar Ay que perro de comida, me voy a llevar Ay que me voy a llevar, pero de comida Ay que me voy a llevar, pero de comida ¡Ajá! ¡Era guayo! ¡Era mío mío! ¡Era mío mío! Ay que me voy a llevar, como media noche Ay que me voy a llevar, ay que hay un cuerpo sin alma No puede vivir, ay que hay un cuerpo sin alma No puede vivir, ay que no puede vivir Un cuerpo sin alma, ay que no puede vivir Un cuerpo sin alma ¡Ajá! 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 Voy a llorar mis penas, ay que quien me ayudara a llorar mis penas Voy a llorar mis penas, ay que quien me ayudara a llorar mis penas Voy a llorar mis penas, ay que quien me ayudara a llorar mis penas Voy a llorar mis penas, ay que quien me ayudara a llorar mis penas Voy a llorar mis penas, ay que quien me ayudara a llorar mis penas